Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de Santa Fe Clan, quien es muy conocido por el gran aprecio que tiene hacia sus fans, un rapero que destaca por su humildad y gran corazón. En distintas ocasiones lo hemos podido ver apoyar a personas sin recursos económicos, a niños que padecen de alguna enfermedad y también se da el tiempo de atender a sus fans, pues si ellos lo ven y le piden una foto, él siempre está dispuesto a brindarle su atención. Es de los pocos famosos que se le nota la gratitud hacia su gente, porque como él mismo lo ha dicho, él sabe que está donde está debido al apoyo de todos sus fans. Bueno amigos, y en esta ocasión te traigo un video en donde podemos ver que durante un concierto, Santa Fe baja del escenario para abrazar y besar a una señora de edad adulta, quien entre lágrimas estaba conmovida por el tema del rapero se acabó. Muchos comentan que Santa Fe es un ser humano muy humilde, que el beso que le dio a la señora fue de lo más sincero y que eso habla muy bien de él. Muchos comentarios así en donde admiran el gran corazón de este rapero, pues no cualquiera conecta así con sus fans. Bueno amigos, yo me despido esperando el video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que me regales un like, te suscribas para formar parte de esta comunidad y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Bye!